Y resulta que después de las palabras que me dieron, que yo me ponga a armarla, que tengo un expediente iniciado, hace ya 10 días de esto, y me puse en los grandes gastos porque nunca pude, me encuentro que ahora hace dos horas viene acá al municipio con 20 policías, que no sé qué hacen porque están para otras cosas la policía, y como 15 de las municipales están desarmando y rompiendo todo. Y me la van a llevar a un lugar y si no la van a llevar a un depósito. Entonces estoy esperando para llevarla a por lo menos un lugar para que no me roben nada. ¿Cuál es el argumento que le dieron respecto a esa... El argumento que esto estaba en abandono y qué sé yo, pero no me dieron las soluciones que me prometieron. Empezando desde Mariano Hues, que me iba a poner una carrusel, que yo estas cosas se las digo en la cara, si él quiere. La señora del intendente, la señora Silvia, que creo que dio la orden a ella, ahora de eso, me prometió un subsidio, hace dos años me dieron 2.000 pesos, no me alcanzaba ni para hacer nada. Ahora después de... Tres años que yo me pasé de edad me pude jubilar. Cuando tengo los recursos, entre ellos con la tarjeta argenta que pude comprar todo, y hoy mandé a comprar lo que me hace falta, me encuentro con esto. Y la charla que mantuve con la doctora Franco, yo el otro día, que me dice, hago una nota expediente y se la pone a armar. Pero en la nota me pone cuántos días de plazo. Le hice eso el viernes, algo así que fue hace poco. No, el 10 fue eso. Yo, no es que yo vengo a armar la calesita y enseguida la armamos los militos. Todo preparé en casa, ahora que vengo para empezar, de cero, con los pisos nuevos, los vemos nuevos, los juegos renovados, vienen hoy acá una patota como de 10 personas y 8 policías por la fuerza a sacarme la calesita y ahora la están ustedes filmando, que la están rompiendo todo. ¿Hace cuánto tiempo está esta calesita aquí en Rosario? 40 años, del año 74 estoy acá. Y yo tengo un permiso original que nunca me lo llamaron. Y de palabra, en ese momento, el señor Ciclo y el señor Marcelo Gradín, que él, si esto se cree que estoy mintiendo, él me tiene que dar la cara y decímelo a mí. ¿Qué pasó? Me dice, quédese tranquilo López, usted no lo toca a nadie, usted va a ir renovándola. Pero no me dijeron, te vamos a ayudar. Y yo, poco a poco, ahora que me dicen, bueno, el pasto está alto, ellos tienen que mirar a los otros cómo está la plaza. Hace 3 años van a ser que no habilitaron los baños y me vienen a apurar a mí. ¿Fueron a firmar ustedes ahí? Vayan a firmar ahora también. Entonces que no vengan con esas cosas. Esta es la única manera que están perdiendo votos. La Campa Surrey no lo vota nadie a esto. Y si llega a haber otro gobierno acá, no queda ni la policía acá, me parece. No puede ser, porque esto es un atropello que han hecho. Yo tengo esa nota sellada, todo, me lo dice la doctora, bueno, póngase a armar. Cuando vengo a armar me encuentro que me están desarmando todo. Entonces yo lo quiero, necesito que la doctora Franco dé la cara y que me explique por qué. El señor Gradín que me explique por qué. Y Mariano y la señora también, porque me prometieron todo. Entonces con esas promesas así, no van a ganar votos. Al contrario, van a ganar votos si tienen palabra ellos.